Hola, saludos, mi nombre es Sar. Hoy voy a hablar acerca y de la iniciativa, la propuesta de ley que fue aprobada la semana pasada en el Senado. La razón por la que estoy haciendo este video es porque hay mucha, bueno, hay mala información, hay mucho interés en esto, pero muy mala información, información falsa, noticias falsas, acerca de lo que pasó la semana pasada. Entonces voy a explicar exactamente lo que pasó. Bueno, básicamente en el Congreso, que en este caso fue el Senado, el Senado tiene muchas propuestas, iniciativas acerca del cannabis, creo que ya son como 25. Esas iniciativas estaban debatiendo en comisiones. El Senado tiene comisiones, ahí se estuvo debatiendo, se aprobó un dictamen, ese dictamen se mandó al Pleno del Senado, donde ya lo votan los senadores, lo aprobaron y también lo aprobaron con reservas y también las reservas se aprobaron o se rechazaron. Eso fue lo que pasó la semana pasada, eso fue lo que se aprobó. En el Senado se aprobó una regulación para el cannabis. Es una iniciativa que la pueden encontrar en línea y yo voy a poner un enlace aquí para que lo puedan ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, antes de que veamos eso, les voy a explicar cómo se hace una ley. Usualmente, bueno, estos son los pasos para hacer una ley. Se hace una propuesta y esa propuesta se entrega a la mesa didactiva, la mesa didactiva la manda a comisiones, puede ser una comisión o varias comisiones. Ahí es donde se debate y ahí es donde se mueren muchas iniciativas. Pero se debate, se aprueba un dictamen y si se aprueba un dictamen se manda el pleno del Senado o la Cámara de Diputados. Depende de dónde originó esto. Puede ser una o la otra. Una vez que se manda el pleno, entonces se vota por los senadores o la Cámara de Diputados y si se aprueba, cuando votan por ella, pueden también votar por reservas. Bueno, pueden votar y poner reservas y luego esas reservas tienen que votar, aprobar o desechar. Una vez que ya se aprobaron las que se tenían que aprobar, ya se hace una minuta completa de lo que se aprobó y eso se manda a la Cámara Revisora, lo que se llama Cámara Revisora. Entonces, en este caso, el Senado fue la Cámara de Origen y la va a pasar a la Cámara de Diputados, que es la Cámara Revisora. Pero podría ser del otro modo también. Una vez que se va a la Cámara Revisora, pasa lo mismo. La mesa directiva agarra ese dictamen que se aprobó y lo manda a comisiones. Comisiones lo va a debatir, lo va a votar, va a hacer un dictamen y lo va a mandar al pleno. Luego en el pleno de Cámara de Diputados se va a discutir, se va a votar, van a haber reservas, se van a votar las reservas. Y una vez que se apruebe, pasan dos cosas. Si se aprueba, bueno, tres cosas. Se puede rechazar, bueno, pueden votar en contra, pero digamos que si se aprueba, pueden haber dos cosas. La pueden aprobar sin cambios, así como la recibieron del Senado, la aprueban y la mandan a presidencia. O la segunda cosa que puede pasar es que la aprueban, pero con reservas y cambios. Entonces aquí lo que pasa es que la tienen que mandar otra vez al Senado para que aprueben esos cambios. Y puede que el Senado los apruebe, los rechace o hay otros cambios. Entonces puede ir y venir la propuesta. Pero digamos que se aprueba sin cambios y se va a presidencia. El presidente la puede firmar, la puede aprobar, la puede regresar para otros cambios. O también puede vetarla. O no puede hacer nada y se aprueba automáticamente, creo que son diez días después. Entonces es un proceso de una ley. Entonces ahorita lo que está pasando en la del cannabis es que ya se aprobó en el Senado y ahorita va a Cámara de Diputados. Ya Cámara de Diputados la aceptó, creo que fue el martes o el lunes, creo. El lunes la recibieron y ya la mandaron a comisiones. Entonces ahorita está en comisiones, como dije, se va a debatir y se van a hacer cambios. Si hay cambios, se van a adicionar cambios y se van a llevar al pleno de la Cámara de Diputados a un voto. Y ya ahí la van a votar y van a haber reservas y van a aprobar o desechar reservas. Entonces ahorita estamos en el proceso en Cámara de Diputados donde está en comisiones. Y ya veremos los próximos días, la próxima semana, lo que va a pasar. Porque si recuerdan, la Suprema Corte de Justicia dio un plazo de 180 días el febrero pasado, del año pasado, 2019. Y no llegaron a una legislación, una reforma el año pasado. En este caso el Senado pidió una prórroga a la Cámara de Diputados. El año pasado la Suprema Corte de Justicia les dio una prórroga, les dio un plazo adicional, que fue una sesión más. Y tampoco este año el Senado aprobó un dictamen, o no aprobó nada. Bueno, el Congreso no aprobó una ley o una reforma. Entonces pidieron otro, en este caso el coronavirus fue el tema, y entonces no aprobaron nada y pidieron otra prórroga. Entonces la Suprema Corte de Justicia le dio otra extensión al Senado. Esa extensión termina en diciembre 15, que es cuando termina la sesión. Entonces lo que aquí estamos viendo es que Cámara de Diputados tiene menos de, bueno, tiene como dos semanas para aprobar este dictamen que fue aprobado en el Senado. Ahora, lo que puede pasar es que Cámara de Diputados pide una prórroga. Puede pedir una prórroga ya ahorita, porque a lo mejor dice no tenemos tiempo para debatirla y luego mandarla al Pleno. O lo otro que puede pasar es que la Cámara de Diputados haga cambios. O que en las comisiones se hagan cambios, o que en el Pleno hagan reservas y se aprueben esas reservas. Entonces lo que ahí pasa es que, como acabo de explicar, se tiene que mandar de regreso a la Cámara de Origen. Y si eso pasa, pues como sabemos no hay tiempo, ya diciembre 15 ya está muy cerca y alguien va a tener que pedir una prórroga. Entonces ahí es donde estamos ahorita, eso es lo que está pasando ahorita en el Congreso. Y creo que para cerrar este video es que tomen en cuenta que nada se ha reformado, ninguna ley ha pasado. Ya saben ustedes el proceso que acabo de explicar. Y entonces todavía faltan más días, y como unos días, ¿no? Diciembre 15 o a lo mejor hasta meses. Si piden una prórroga, estamos hablando que les van a dar otra sesión para poderla aprobar. Entonces eso significa que sería para el próximo año, 2021, y se aprobaría antes del final de la sesión del próximo año. Bueno, eso es toda la información que tengo para ustedes. Espero que haya sido informativo y ya ahora tengan una mejor idea de qué es lo que está pasando. Y que no se ha legalizado nada, pero ya seguimos avanzando y cada vez está más cerca la meta de poder regular y legalizar el uso y el consumo del cannabis en México. Muchas gracias y que tengan un buen día.